El motivo de esta conferencia es poder decirles a las familias y a los estudiantes cuáles son las carreras y tecnicaturas que se van a abrir el año próximo y que ya fueron aprobadas y también para poder difundir que el 4 de diciembre hacemos el cierre de gestión en la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 de Salto a las 9 y 30 horas, con la presencia de todos los inspectores y directivos de los niveles y modalidades. En esta etapa de transición de gobierno, desde educación, nosotros debemos dejar ordenada toda la gestión con la seguridad de que los niños y las familias y las escuelas tengan todos los insumos necesarios para su continuidad durante el 2020. Estuvimos trabajando en equipo con los inspectores y con los secretarios de nivel primario, de nivel secundario, viendo cuáles son esas necesidades de cada institución. Si me permiten, yo voy a pasar a leer lo que hemos trabajado ayer y antes de ayer, lo que fue elevado y que sea posible que esta gestión, antes de su finalización, nos puedan otorgar los insumos que cada distrito solicita. Desde el nivel primario, las solicitudes que fueron enviadas son un secretario para la primaria Nº 5 de GAN, como lo consigna la 3367 por POF, la solicitud de módulos de inglés en la EP Nº 7, teniendo en cuenta que se reasigna un tercero a un cuarto año, la solicitud de los módulos de inglés de P Nº 2, por la misma situación, la reasignación de un quinto B a un sexto B en la Escuela Nº 29, la reasignación de un cuarto C a un quinto C en la Escuela Nº 30, la reasignación de un tercero D a un cuarto D, como ya dije, en el P Nº 2. Se van a abrir, además, en el nivel primario, un primer año, un primer grado en la Escuela Nº 30 y un primer grado en la Escuela Nº 6. Con respecto al nivel inicial, se envió nuevamente la solicitud de la dirección libre de Jardín 902 de GAN, por lo que se solicita un maestro de nivel inicial. Con respecto al nivel secundario, se solicita un vicedirector para la secundaria Nº 2, un preceptor para la secundaria Nº 3, un secretario para la secundaria Nº 4, un maestro bibliotecario para la secundaria Nº 6. También el desdoblamiento del tercer año en la Escuela Secundaria Nº 2. Después tenemos en nivel, en la modalidad de educación especial, se solicita para la escuela 501, Escuela de Educación Especial 501, dos preceptores, uno para el turno mañana y otro para el turno tarde, cuatro IM, uno para el turno mañana y tres turno tarde, turno alternado, perdón, cuatro TP, uno para el turno mañana, uno turno tarde y dos turno alternado. Y la reasignación de un cargo de laboral a IM. Esto es debido a la cantidad de matrícula que tiene la Escuela Especial en sede y con niños en propuesta pedagógica de inclusión en los distintos niveles. Con respecto a educación física, se solicita tres horas cátedras para el Jardín 908 de Verdier, para el SEC 801 es una larga deuda pendiente porque esta institución no tiene cubierta todas sus necesidades de educación física, así que se le solicitan seis horas más. Para el SEF 134, que tiene como propósito al año próximo crear dos grupos de adultos, uno de Neucon, que es un deporte mixto para adultos mayores de 40 años, y otra propuesta es la de prácticas acuáticas, que se llevó a cabo este año con los niños de primaria y que va a dar continuidad, y otra para adultos mayores de 50 años. Por eso se les solicita a la Dirección de Educación Física seis horas cátedra.